Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para acercar a todas las confusiones Y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores Miro al cielo y te dedico mis canciones Tuve mis errores y fue mala mía Pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte El mundo entero, se vi en otra foto Y todavía no lo creo Que tú me cambiaste y ahora que yo te espero Miro tu foto y estoy enamorado Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Muchísimas gracias gente Quisiera contarte, por eso te escribo Que mi corazón anda malherido La tristeza y yo ya somos amigos La melancolía desde que te has ido Desde que no estás, se vino a vivir conmigo Y rezo porque a tu puerta no llame el olvido Y llega la noche y el sueño se ha ido Y vuelve el silencio, me visita el frío Y grito socorro y socorro te pido Porque necesito que en breve vuelvas conmigo Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás me siento Completamente incompleto Tal vez sea tarde, no tengas sentido Pedir ya perdón, pero te lo pido Sin ti no hayo el orden, no encuentro caminos No hay pan en la mesa, no hay fruta y no hay vino Sin ti todo es nada Sin ti me siento perdido Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque si tú no estás me siento Completamente incompleto Contigo es diferente Nadie entiende lo que hay entre tú y yo Nos llaman incoherentes Porque envidian la historia de nosotros dos Todos nos miran, dicen que estamos locos Acostumbrados a vernos tan poco Una vida entera a tu lado se me hace corto Contigo es diferente Se siente como amor de adolescentes Como cuando esperaba el recreo para verte Estoy deseando que tus besos me despierten Contigo es diferente Se siente como amor de adolescentes Haga lo que haga, nunca sales de mi mente Estamos en la luna y la NASA no está en corriente El amor era un mito antes que tú llegases Me gusta como peleamos más Como hacemos la pase Pase lo que pase Yo dejo todo por ti Tú dejas todo por mí Todos nos miran, dicen que estamos locos Acostumbrados a vernos tan poco Una vida entera a tu lado se me hace corto Contigo es diferente Se siente como amor de adolescentes Como cuando esperaba el recreo para verte Estoy deseando que tus besos me despierten Contigo es diferente Se siente como amor de adolescentes Haga lo que haga, nunca sales de mi mente Estamos en la luna y la NASA no está en corriente Contigo es diferente Contigo es diferente Se siente como amor de adolescentes Haga lo que haga, nunca sales de mi mente Estamos en la luna y la NASA no está en corriente Tu cuerpo está ahí Y mi cabeza está aquí Luchando contra el sentimiento Riendo y llorando por dentro Y cuando suena nuestra música Siento que yo me desespero Y quedo atado al sentimiento Llorando frente al espejo Me hundo en la bebida Cedándome por dentro Tragándome el orgullo Como un whisky puro Me bloquea Me bloquea Pero dudo que se olvide de mis besos Me bloquea Me bloquea Pero olvidarse de mí No sé si fuera De hacer que acabara el orgullo Y cuando suena nuestra música Siento que yo me desespero Y quedo atado al sentimiento Y quedo atado al sentimiento Riendo y llorando por dentro Me hundo en la bebida Me hundo en la bebida Me hundo en la bebida Cedándome por dentro Me bloquea Me bloquea Pero olvidarse de mí No sé si fuera Que así te acabara el orgullo Me hundo en la bebida Me bloquea Me bloquea Pero olvidarse de mí No sé si fuera De hacer que acabara el orgullo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Reploté! De Locos Online Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en vez Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Y quiero palmas, palmas, palmas Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tatuaste mi nombre Con otro nombre Y yo por el contrario casi pierdo el alma Cuando sentir tu odios que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Y yo por el contrario casi vengo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me toque la mirada La 17, General Paz Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Dale, ché! ¡El grito de la soltera! ¡Y yo, yo! ¡¿Quiere besar?! Quiero que siento putasquero no disparas Me grito adiós porque me desamparas A veces pierdo pa' ver si es cierto Que puedo respirar sin ti Y tú no sabes que esto no es así Tú estás bien sin mí Y yo por el contrario casi pierdo el alma ¡Dale, rí! Por no sentir tu odios que me desarma ¡Vamos, Jenny, latina! Traté de negociarlo con el karma ¡Los imparables! ¡Vamos, Mati, Jesús María! Y me dijo todo se paga ¡Y todo se paga! Y yo por el contrario casi vengo el alma ¡Los molero a un creativo! A cambio de vivir sin sentir nada ¡Sí, oh! ¡Y ya, Jenny! Dice que se me toque la mirada ¡Oh! ¡Oh! Tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eh! Noela traidora, Carlos Paz Villa Libertad ¡Oh! ¡Aquí tiene Patricia! ¡Aquí tiene su María! ¡Pilla yo! ¡Como los pino! ¡Sauce! ¡Pachá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila, baila, baila, baila! Y yo por el contrario casi vendo el alma ¡A cambio de vivir sin sentir nada! ¡Aca, Chupita! Y se que se ve yo de la mirada ¡No, amor! ¡Aca, Chupita! ¡Qué! ¡Tutín! ¡No! ¡Que tus recuerdos maltratan! ¡Pero aún no me matan! ¡Oh! ¡Cole, cha! ¡Ay, yo! ¡Oh! Quiero pintarte el cielo de colores y hacer que te sientas la reina que eres Seré un abrazo cada vez que llores, aunque a veces llores porque mi amor duele Perdóname si a veces dudo, mis cambios de humor y mi lado inseguro No puedo prometerte nada, pero sí te juro Que si me quieres como yo te quiero, por ti le doy la vuelta al mundo entero Desayuno en la cama, siempre en un fin de semana, en mi lista tú eres lo primero Que si me quieres como yo te quiero, por ti le doy la vuelta al mundo entero Si no importan opiniones, te dedico mil canciones, en mi lista tú eres lo primero Mami tú eres esa pieza que faltaba en mi rompecabezas, te tengo a repetir, eres como un hit, no te saco de mi cabeza No importa que diga la gente, si no sabe lo que se siente, tu cuerpo y el mío se entienden Mami lo de nosotros dos, es algo inexplicable, eso no sabe Dios Cual fue la mirada que nos conectó, baby tú eres única entre tantas, por eso me encanta Perdóname si a veces dudo, mis cambios de humor y mi lado inseguro No puedo prometerte nada, no puedo prometerte nada, pero si te juro Que si me quieres como yo te quiero, por ti le doy la vuelta al mundo entero Desayuno en la cama, siempre en un fin de semana, en mi lista tú eres lo primero Que si me quieres como yo te quiero, por ti le doy la vuelta al mundo entero Si no importan opiniones, te dedico mil canciones, en mi lista tú eres lo primero ¡Alegría! ¡Pas tú ser mami! ¡Pas tú ser mami! ¡Ay mamá! ¡Sabor, sabor! ¡Señor sabor! ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Escuchá! Yo no vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar a este amor tantas veces Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado, por eso te sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Sé que en verdad el amor al final siempre duele Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar, y hoy voy a pagarlo con crece Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado, y por eso te sigo esperando Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado Mi amor Mientes, tan, pero también Gino Rodríguez De Locos Online Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia, no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada No me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara, yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano, y por dentro lloro Y aunque sea mentira, deces sentir vivo Respanso el aire, yo siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes, lo sé Y cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano, y por dentro lloro Aunque sea mentira, me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Yo siento que respiro Yo siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Te busco y no sé dónde estás Ey Hay luces verdes Hay temita del fercho Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba la pierna Conmigo en la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, de mí, de ti No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, 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 mío, de ti A veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraña a los carros, hacer el amor cuando estábamos barro Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe esta cumbia y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te tiraba en la pierna No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, 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 mío, de ti No supe qué día te olvidaste de mí, 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 de ti Yeah, yeah, yeah Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Juliando motora, jugando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste, baby, yo me activo Los mejores polvos han sido contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Yeah Pa' ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión en ser Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Entrando para el baile o para la discoteca Conmigo es real, lo demás se peca Y hoy yo fronteo chavo y yo con camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tiene mi nombre guardado en el cel La cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Juliando motora y jugando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Los mejores polvos han sido contigo Hasta los pana me dicen que soy desaparecido Yeah Consiste mil promesas y hoy te vas Me dejas con la soledad Me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena para odiar Porque nunca aprendí a llorar Mis hijos no saben llorar Confundí costumbre con amor Disfrazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Ya nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Me fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedo adecallada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Se nace de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque no me diste tantas cosas Me fueron espinas cuando cometiste rosas No me quedaré callada Contigo estuve equivocada Equivojada Y suena Ahora tengo más razones para odiarte No puedes más tenerte cerca que extrañarte Me equivoqué Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Me fueron espinas cuando prometiste rosas Hoy no me quemaré callada Contigo estuve quemocada Y suena Fuerte de alas Esa foto que subiste ayer A mí me tiene mal Tierra de a mitad que estés con él Ya no me vuelvo a enamorar Bien truna Estoy medio perdido Ya me siento borracho Ya se me está olvidando que me puso los cachos Y que traigan más botellas Quiero olvidarme de él Y que fuera la más buena pa' ponerme a perder Por eso ando soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiera beber Que levante la copa El que le damos no cree Esta noche voy a dar la lista Que me den las seis Sigo siendo un parrandero Y ese coro otra vez Y que levante la mano El que quiera beber Que levante la copa El que le damos no cree Esa noche voy a dar la lista Que me den las seis Sigo siendo un parrandero Y ese coro otra vez Bien truna Que levante la mano El que quiera beber Que levante la copa El que le damos no cree Esa noche voy a dar la lista Que me den las seis Sigo siendo un trula Pero hoy ese coro otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Qué diga chula! ¡Chupe! De Locos Online No sé por dónde empezar Me toque a mí Me toque a mí ahora Enfrentarme conmigo Se ha vuelto un delirio Y más a estas horas Tuve que enfrentarme A una ciudad de papel Escribiendo esto Empezó a llover Mala suerte a mí Mala suerte Pero así es la vida Te juro lo estoy intentando Ser la mejor versión de mí Todo se está derrumbando Y no lo puedo controlar Me siento como los cristales Me rompo con facilidad En la oscuridad pude verme No soy tan fuerte En un solo segundo Todo puede cambiar ¿A dónde voy? Te soy honesto No sé cuál será la respuesta Frases al revés No puedo entender Estoy metido en mi cabeza Rosando los límites de la locura Mirando al espejo me pesa Tengo mis miedos Bailando conmigo Todo va a estar bien Siempre me lo escribo Y aunque no quiera Tuve que enfrentarme A una ciudad de papel Escribiendo esto Empezó a llover Qué mala suerte la mía Pero así es la vida Te juro lo estoy intentando Ser la mejor versión de mí Todo se está derrumbando Todo se está derrumbando Y no lo puedo controlar Me siento como los cristales Me rompo con facilidad En la oscuridad pude verme No soy tan fuerte En un solo segundo Todo puede cambiar ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de champagne Hoy salgo con la muñeca Hoy, 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 hoy Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy, 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 hoy Hay lluvia de champagne Mano arriba la que está soltera Que no baile Contra la pared La que está soltera Que no baile Contra la pared ¡Ey, sí! Tu tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche trece en punto Yo te doy lo que me dé La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Chupando pernés Hoy, hoy, hoy La que está soltera Y la que no también Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy, hoy, hay lluvia de champagne Mano arriba la que está soltera Que no baile Contra la pared La que está soltera Que no baile Contra la pared ¡Ey, sí! Te llevo a locuro pa' perrearte ¿A dónde? Te llevo a locuro pa' perrearte No Te llevo a locuro pa' perrearte Y puñeca Te llevo a locuro pa' perrearte Y puñeca ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchaste! Con paraste Y con la bola te quedaste ¡Ay, choche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El grito de la soltera! La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquilla Que no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo en todas las historias Sabes de qué fue No porque muy tragadito Te hacé buscándome en lao Si sabes que yo lo eres no repito Dile tú nueva vez Dile, dile Que con hombres no compito Te dejé de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Un poquito nomás Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Ni lo que tu novia me tiró Eso no da reglas Yo me río, yo me río Y que por verdad lo suponía Dándole like a la botonía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y que devolver ya lo suponía Dándole like a la botonía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Ay, Dios, Dios Bebé que fue Loco es que muy tragadito Que hace busca tomela O si sabes que yo lo eres no repito Dile a tu nueva bebé Que por una no compito Que dejé de andar tirando Que al menos yo te tenía bonito ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, chao! ¡Viene ahí! Quisiera volver al día en que nos conocimos Quisiera un botón para apagar los sentimientos Y no sufrir tanto Ya no sufrir tanto ¿Por qué será que cuando quiero querer Conmigo quiere jugar Cuando algo quiero tener Y me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele Y eso duele Yo quisiera no querer Y que tú me quisieras Pa' que sientas lo que siento Y así mismo te dolieras ¿Por qué me pagas así? Si yo te quise de veras ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? ¿Qué así no eras? ¿Y cuándo? En tu corazón Yo ando sobrando Si en el mío Eras la que mandabas Yo pensaba que me amabas ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Conmigo quiere jugar Cuando algo quiero tener Y me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Conmigo quiere jugar Cuando algo quiero tener Y me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele Música Música No te imaginas lo que te busques Como un tesoro Como un tesoro pude conquistar Esa bella mirada Que me hizo enamorar Nunca voy a olvidar La noche en que te besé Era como en los sueños Que siempre me imaginé Fue testigo el universo Cada beso Cada beso que te di Cuando estás juntito a mí El corazón me late a mil Única Mi persona favorita siempre Única Una diosa irrepetible eres Única No me podía equivocar Única En tus ojos puedo ver Que tú eres especial Música No te imaginas lo que te busques Como un tesoro pude conquistar Esa bella mirada Esa bella mirada Que me hizo enamorar Con tanto amor que das Me enloqueces más y más Sin importar de nada Mucho menos que dirán Única Única Mi persona favorita siempre Única Una diosa irrepetible eres Única No me podía equivocar Única En tus ojos puedo ver Que tú eres especial Única Única No me podía equivocar Única En tus ojos puedo ver Que tú eres especial Que tú eres especial Que tú eres especial Música He estado dándole vueltas Esto que tengo contigo Porque por más que me intento No le encuentro Ningún sentido Pero de alguna manera Te llevo dentro muy mío Voy a arrancarte mi vida Lo he probado Y no he podido No sé muy bien qué ha pasado No sé muy bien lo que he sido Que nadie venga a decirme Que la distancia se lo olvido Tú eres mina Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan loquito ¿En qué piensas? Y yo les digo No sé muy nada Nada, nada, nada No pienso en nada Música Qué alegría Qué alegría cuando vienes Qué pena cuando te vas Siempre está mi corazón Contigo en un continuo pesar Tú me dices que estoy loco Y yo te digo que sí Que sí, que sí Que solo de esta manera Te puedo querer a ti Tú eres mina Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan loquito ¿En qué piensas? Y yo les digo En nada, nada, nada No pienso en nada Tú eres mina Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan loquito ¿En qué piensas? Y yo les digo En nada, nada, nada No pienso en nada Te amo y te amo y te amo amor No me importa decirlo así Ya me pasó la última vez Que otro Gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito Si es infinito nuestro amor No cabe en cajas de cristal Para nuestro cielo terrenal Poneme vivo Poneme vivo Cuando te veo sonreír Todo mi ser ríe con vos Y si te veo Y si te veo lagrimear Me entra la desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Con caricias de alto nivel Con caricias de alto nivel Domesticas hasta un león Y a mí no me piensa el corazón No te paro de extrañar No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando un olador Que me hace acordar que tengo hogar No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando un olador Que me hace acordar que tengo hogar Y pasaste Y te ríe Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí No te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio Mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí Y no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio Mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Oh, 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 oh Valentina López Valentina López Ja es muy tarde Ven, para ser más madura, no quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Buenas noches ¿Y dónde está la palma? Arriba, 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 arriba El grito del azote No sé cómo te digo todo lo que te quiero Sabiendo que ya no vas a volver Casi me muero cuando me dijeron que tendría que volar para volverte a ver ¿Cómo hago para mirarte de nuevo? Sabiendo que lo nuestro no iba a ser El cuento que de niño no leyeron porque no está el final Tu amor se va, por mucho que te quise ya no es igual Aunque tú no lo dices, sé que te duele tanto ya no estar aquí Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Bailando Sí, sí, esto es de party Y qué locura Tu amor se va, por mucho que te quise ya no es igual Y aunque tú no lo viste, sé que te duele tanto ya no estar aquí Ven y quédate Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Ven y quédate Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Ven y quédate Ven y quédate Ven y quédate Ven y quédate No quiero sentirme solo Ya no quiero verte sola Muchas gracias y fuerte el aplauso para el Nico Gracias Gracias Grande Nico, grande